Pensar esto, un 70% supondría que hay 700 vehículos rusos que han sido destruidos estos días y que no hemos podido computar, ¿vale? No, no, al revés, no, perdón, 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 no equivaldría a, no, 400, habría 400 vehículos rusos que no hemos observado, es decir, que no, que nadie ha computado, que Oryx no ha encontrado, que tal, 400 que nadie ha visto y que compensarían las bajas, ¿no? Porque lo que sí sabemos la ciencia cierta es que hay 1.000 vehículos rusos destruidos en los últimos 60 días, 1.000 en total. Bueno, si restáramos incluso una parte, pues no sé, 900, 800, siendo muy generosos, bueno. Entonces tendría que haber más de un centenar de vehículos que se ha subido a la red, pero que no han llegado a Oryx, ¿no? Entonces, no lo veo tan probable, pero es verdad que uno nunca sabe, ¿no? O sea, que puede ser. Ahora bien, yo lo asociaría a varias cosas. Normalmente la regla del 3 a 1, que es una regla muy general, ya sabéis, si no recuerdo mal, esa regla del 3 a 1 se estableció en el siglo XIX con las batallas a bayoneta y en formaciones napoleónicas, y en esencia la idea es que el primer soldado que ataca cae, el segundo que le sigue logra alcanzar la posición, pero cae y el tercero ya toma la posición y avanza, ¿no? Esa es un poco más o menos la idea. O el primero rompe, el segundo logra avanzar y cae, y el tercero asegura que vences, ¿no? Por tanto, de ahí viene un poco la idea, pero para empezar no es algo matemático, ¿no? En segundo lugar, los ucranianos estaban sufriendo una tasa de bajas clara al principio de la guerra. Entonces, no recuerdo ahora mismo cuál era el... o sea, al principio la contraofensiva. Estaban sufriendo más bajas que los rusos, de una manera clara, como os digo. No me acuerdo ahora mismo las cifras, pero tenéis ahí en el artículo que os ha compartido el Segalmas esos datos, que no los recuerdo ya. Los tengo ya hace tres semanas que hice el artículo y se me va olvidando. Pero bueno, la cuestión es que era una diferencia clara. No sé si 1,4, pero por cada vehículo ucraniano se notaba que caían menos rusos. Bueno, eso cambió. ¿Y cambió por qué? Porque cuando hablábamos de esa idea del 3 a 1, normalmente es porque yo asalto por tierra. O sea, más que atacar en sí, hablamos de asaltar por tierra. Hablamos de que yo tengo 100 soldados en una trinchera y tengo que atacarles con 300 soldados, ¿no? Que tengo 20 tanques como reserva y yo le tengo que atacar con 60 tanques, como idea así general. Y claro, en el momento en que fracasa ese primer ataque ucraniano y ven que no deben continuar a ese ritmo, que es absurdo, no es que sea absurdo, que el riesgo sería excesivo si deciden ir a saco a por los rusos, pues lo cierto es que hay un cambio en las tácticas. Y entonces las nuevas tácticas que preconizan uso de fuegos de artillería, uso de artillería de precisión, es decir, que realmente no estamos hablando de ataques, simplemente estamos hablando de intercambio de artillería, de ataques de artillería en muchos casos. Entonces, de hecho, si podríamos... Bueno, os voy a enseñar, venga, os voy a poner una parte del artículo, pero, bueno, no me lo pirateéis, por Dios, que me llevo bastante y es de lo poco que vivimos en Political Room. Vale, os lo pongo... A ver... Vale. Mirad. Fijaros, por ejemplo, que en materias de blindados, la diferencia pasaría de 1,6 a 1,3, por ejemplo. Es decir, que en blindados se ve que a medida que te acercas al combate, digamos, puro y duro de realizar un asalto, al combate terrestre, la estadística se acerca bastante, mientras que a medida, es decir, que pasas de 1,6 a 1,3, ya recortas un 30%. Sumándole que Oryx tenga ahí un sesgo del 10 o el 20%, igual se te quedaría en 1 a 1,1, es decir, que se te quedaría muy parejo. Fíjate, en cambio, artillería. Fíjate que lo que tenemos documentado es que por cada pieza de artillería que pierde Ucrania, se pierden, es decir, tasa de pérdidas por cada vehículo ucraniano. O sea, bueno, es al revés, en esencia. O sea, que se pierden 0,3 cañones ucranianos por cada vehículo ruso destruido. En otras palabras, que Rusia pierde el triple de artillería de la que pierde Ucrania. Es decir, vamos a ver la estadística. Mirad, por ejemplo, fijaros como al principio de la ofensiva, cuando atacaban con todo por tierra, estábamos en 56-80, ¿no? Que eso no sé a cuánto da, pero vamos, podemos hacerlo rápidamente. Pues 80 entre 56 es igual a 1,4. O sea, fijaos que al principio de la ofensiva, Rusia estaba obteniendo un ratio favorable de 1,4. Favorable de 1,4 en general. Por ejemplo, fijémonos en... Vamos a ver, podemos sumar aquí vehículos de ingenieros. Logística, no sé si sumar la logística. Bueno, pongamos, vamos a sumar blindados y vehículos de ingenieros, que es lo que va a estar más en el frente. Y vamos a ver qué tasa de bajas. Por ejemplo, Ucrania tenía 227 más... 277, perdón, 277 más 15, 292. Frente a Rusia que tenía en total... Vamos a ver, 430... 444, ¿no? 444 entre 292. O sea, una tasa de bajas de 1,5. Ya veis que es menor de una manera clara. Además, dentro de ese 1,5 sabemos que hay un sesgo de Oryx. Pues quítale, si quieres, pues eso, un 1,4, 1,3. O sea que se ve que es claramente menor. En cambio, vete a artillería. Fíjate, artillería. 127 entre 35. Pasamos a 3,6. Por cada cañón ucraniano se pierden 3,6 rusos. Entonces, ¿qué está claro? Que no es tanto... En el combate de tierra la cosa está mucho más igualada. Es decir, la tasa de bajas es eso. 1 a 1, algo, ¿no? Y de hecho, vamos... Igual la real es 1 a 1,3. 1 a 1, así. Por cada plataforma que pierde Ucrania o Rusia, ¿no? Por cada carro de combate que pierde Ucrania, pierde 1,3 Rusia, por ejemplo. Pero fíjate que en artillería, por cada cañón que pierde Ucrania, Rusia pierde 3,5 cañones. Es decir, que aquí no estamos hablando tanto de ataques. Estamos hablando sobre todo de enfrentamientos de artillería, de ataques con artillería, de hacer pocos asaltos y muchos bombardeos, ¿no? De ahí viene esa diferencia. Y luego hay que pensar que Ucrania está beneficiando de equipos más modernos de los que en general posee Rusia. Ucrania se está beneficiando de más munición de precisión de la que tiene Rusia. Es decir, que tienen unas cuantas ventajas. Y luego no sabemos qué porcentaje de inteligencia está dando Estados Unidos, pero esto, como es natural, pues tiene su valor, ¿no? Vale. Y ahora ya dicho esto, voy así a tratar de resolver preguntas o lo que os apetezca. Vale. Han destruido un alacrán, dice Lusato. Vale. Pues esto igual ahora lo comentamos junto a vídeos de combates. Krilas dice, Yago, por favor, me gustaría que plantees esto. Yo entiendo que Orix sea una fuente accesible de información, pero es que cada vez es menos creíble. Pero a ver, ¿es menos creíble? ¿Por qué? Es decir... Vale. Bueno, vamos a acabar de leerlo. Dice, reconoce que tiene un sesgo, pero es que llamar los sesgos se queda corto. Yo respeto tu carrera como analista y por eso no entiendo cómo puedes tomar esta página como fuente. Sé que tu argumento es que cada baja es documentada con imágenes, pero siendo sinceros, lo fácil que es pasar una baja tuya por una baja del bando contrario. Lo pintas una zeta o una bandera de Ucrania, dice. Los dos bandos usan el mismo equipamiento soviético. Por ende, es muy fácil pasar bajas tuyas como las del otro. En un escenario normal, el atacante no tiene un ratio de 3 a 1. Recuerdo que lo mencionaste. Entonces, ¿por qué prácticamente se invierte este número a favor del atacante? Bueno, pues venga, vamos a tocar un poco más lo de Oryx. Muchas de las cosas que dices parecerían ciertas, ¿no? Es decir, coño, usa material soviético que es parecido, ¿no? En principio, podrías decir, ¿no? Y, bueno, para empezar, digamos que Oryx, el sesgo, ¿cuál es? Que los colaboradores están más interesados en Ucrania, pueden tener ahí un cierto favoritismo por Ucrania. Igual ven una imagen, vamos a poner que los colaboradores como Jakub Janowski, por lo que sea, oye, igual ven una ucraniana más dudosa y no la ponen, ¿no? Mientras que la Rusia sí te la ponen. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Pero, ¿cuántas de esas hay? Porque la cuestión es que yo tengo mil vehículos documentados perdidos en los últimos 60 días foto a foto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta foto. Este lo tengo documentado. Fijaos, por ejemplo, que te añaden además la fecha. O sea, por ejemplo, este sabemos que es un vehículo que si haya sido documentado recientemente, aunque se sume a la estadística, no lo contaríamos como parte de la contraofensiva, porque veis que se perdió en abril, ¿no? Entonces, ¿este vehículo podrían los ucranianos falsificarlo? Difícilmente. ¿Por qué? Porque esto es un T-72B3. Entonces, este T-72B3 no lo tiene el ejército ucraniano. Tiene algunos capturados de hace un año de guerra y poquito más. Entonces, es muy complicado que sea ese tipo de vehículo, precisamente. Por tanto, este, con toda probabilidad, es un vehículo efectivamente capturado, no en mal estado y dañado. Tú me puedes decir, no, es que hay un sesgo, tal. Yo creo que es bastante sistemático. He retado a los prorrusos de mi canal a buscar los Leopard. Y a buscarme Leopard que no figuren en su lista, que han sido destruidos. Es que realmente, Leopard destruidos, confirmados, no hay tantos. Lo que pasa es que es muy fácil hablar, ¿no? Yo creo que me parece bastante fiable en general, efectivamente. O sea, es que todo lo tienes con una foto. Más allá de que luego no es preciso, porque evaluar, ¿no? Por ejemplo, pues eso, o el que habíamos puesto antes. Esto es un carro capturado, ¿no? Y evaluarlo como capturado, ¿qué significa? No sabemos si lo han destruido por dentro y ya está. Y aparentemente está más o menos bien. Y sin embargo, esto no está capturado. Es un vehículo destruido que simplemente es irrecuperable, ¿no? O yo qué sé, vamos a ver algún vídeo cualquiera. O sea, este T-72 al que le han pegado un misilazo, vete tú a saber, ¿no? Si no es luego uno que nos figura como capturado. Luego igual esta explosión parece muy impresionante, pero es que el carro llevaba munición atada en unas cajas fuera y al explotar aparece algo muy impresionante y tal, pero resulta que el carro pues ha sobrevivido. Quiero decir que puede haber un sesgo y una desviación típica, ¿no? Y todo esto, pero no me parece que no sea un dato a tener en cuenta. Es decir, si haciendo, usando este método, he encontrado mil vehículos destruidos de Rusia y 600 de Ucrania, nuevamente, yo estoy esperando a que, por ejemplo, un suscriptor me mandó un vídeo diciendo mira, esta fuente demuestra, porque yo les reté, ¿no? Digo, vamos, pues mandadme un vídeo, a ver si lo encuentro por aquí. Os cuento y os lo enseño, hombre. Mira, este, este es. Bueno, no os voy a enseñar el correo porque aparte sería ilegal. Pero bueno, después de, esta es la única persona que se molestó en mandarme algo, ¿vale? Os lo voy a poner. Me mandó el vídeo de este señor. Entonces me dijo, oye, pues, este sí que ha aportado un recuento visual y no es cierto, esos 12 Leopard confirmados destruidos hasta la fecha que esto fue, pues, hace ya, sí, sería la tercera semana de julio, una cosa así. Dice, dice que hay 29 Leopards confirmados hasta ahora, ¿no? No solo los 10 o 12 que tenía confirmados Ori. Y digo, bueno, venga, vale, pues vamos a, vamos a verlo. Me pongo a ver el vídeo y tal. Y me pone, imágenes de Leopard que en muchos casos ya estaban computadas. De hecho, es que no os puedo enseñar el correo, pero, claro, ya no me acuerdo, ya no lo tengo tan fresco. Os respondo lo que le dije. Dice, lo acabo de revisar. Hay varios de los últimos dos días que aún no ha dado tiempo a actualizar, porque eso lo comenté, ¿no? Se están produciendo combates en las últimas 48 horas, se han destruido igual dos o tres, entonces, lógicamente, esos aún no están computados, ¿no? Pero, vamos, seguro que hoy día están computados. Y ya no son 10 o 11, y en su lugar habrá 15 o 16, no sé cuántos tendrán ahora. Vamos, lo puedo mirar de un vistazo rápido. Y así ya, vamos. O sea, es más, podemos hacer la prueba ahora, si queréis. Mira, ahora mismo hay, por lo menos, 15. A ver. 15. Hay que darle 48 horas, por lo menos, para que actualicen algunos. Es decir, que puede haber un vídeo 72 horas, incluso, porque ya sabéis que esto de seguir... Entonces, estos son los que están destruidos, ¿vale? Confirmados. Ahí los tienes. Cualquiera de estos. Los podemos ver todos, incluso. Cualquiera de estos, que tú digas, no, eso está mal computado. Que no se haya destruido de un metraje, que no se haya destruido en las últimas 72 horas. Si me demuestras, me encuentras tres o cuatro. Bueno, aquí tenemos uno de los primeros vídeos. Este, aquí veríamos uno de ellos. Aquí vemos el segundo. ¿Vale? Que es este de aquí. Aquí vemos el tercero. El cuarto. Este además puede ser que sea español. El quinto. Aquí no sé qué habrán citado. Igual habrá alguna imagen. El sexto, claro, habrán computado el que aparece en el camión. Fíjate cómo es Oryx, que ha cogido un carro de combate. Claro, tiene todo el sentido. Que sacaron como imagen. Como el primer carro de combate que llega a Polonia y se les ha ocurrido computarlo como una baja. Efectivamente. Y eso que está en una planta de reparaciones. Fijaros el nivel de detalle y de molestia que se toman. Aquí el cuarto y el quinto, ¿no? Aquí veis otros dos. Estos fueron destruidos los primeros días. Aquí veis el que me decía el suscriptor que figuraba en ese canal. Ya veis que lo han añadido. El que acabamos de ver, ¿no? Que este de aquí. Ya veis que está efectivamente computado. Por ejemplo, vamos a buscar. Aquí tenemos una imagen de un leopardo, pero aquí no se aprecia nada. Pero esta está computada porque me suena que ese luego se ha visto. Vale. Tenemos este, que es el que acabamos de ver. Este otro. Bueno, este también lo recordaréis muchos. Bueno, estos dos que ya los han computado. Ya veis que añaden dos fotos, ¿no? Porque... Porque, bueno, lo he cerrado ya demasiado tarde. Aquí esto lo han computado como un leopardo. Supongo que habrá vídeo. El tercero. Que creo... Es posible que este sea el mismo. A ver. ¿Dónde está el vídeo de este señor? No, este no puede ser ese mismo. A ver. Vamos a buscarlo. Ah, mira, ese puede ser este perfectamente. Porque ya veis que está ahí en un camino. A ver. Habría que verlo. Aquí tenemos otro más. Otro. Este sí puede ser ese. A ver. No, pero este le han dado la vuelta a la torre. A ver si... Ya veis que es complicado. O sea, que esto lleva muchísimo tiempo hacerlo, ¿no? Bueno, pues estos son los que hay. Si tú encuentras otro, tened en cuenta que no vale cualquier foto. O sea, luego hay que comprobar que esa foto es de otro. Porque muchas veces, en función del ángulo desde el que le hagas la foto, pues lo ves distinto. Vamos a ver, por ejemplo, cuál más. Fíjate, este había computado. En el vídeo había computado uno aquí, que no se ve nada. No se le ve destruido ni nada. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí me ha metido una foto que eso no es la torre de un leopard. Se ve ahí un leopard de fondo que está bien. Luego se ve una torre destruida frontalmente y esa no parece la torre de un leopard. Es decir, parece mucho más pequeña. Y es redonda, ¿no? La torre de un leopard no es redonda. No parece un leopard, de hecho. Luego, esta, que esta ya la hemos visto, que la tenía Oryx. Esta, que la habéis visto que es de Oryx también. Esta, que la habéis visto que es de Oryx. Aquí, que pone leopard. No sé si lo pone ni siquiera ahí en ruso, pero en todo caso ahí no se ve nada. Es decir, ahí no se aprecia que sea un leopard o que no sea un leopard. Podrías apreciar tres blindados, ¿no? De hecho, pone BMP aquí. Aquí pone BMP también. Por tanto, esos no son leopards. El tercero de abajo, pero el tercero de abajo probablemente es el del primer duelo de artillería que se ve en el que se afecta a los leopards. Porque está ahí junto al bosque y... Efectivamente, parece el sitio ese donde se ve el primer leopard que se supo dañado. Aquí esto no es un leopard. Es decir, por el número de ruedas tú ahí lo puedes contar. Por la altura de la torre puedes deducir que este no es un leopard. Aquí nuevamente esta imagen. Este, de todas maneras, es está computado. Aquí una imagen que... Este no sé si es el que estaba con los Bradley. Tampoco se aprecia ahí nada claro. Aquí mete otra imagen. Vamos a ver cuál más. Aquí otra. No se ve ni un leopard ni se sabe lo que hay ahí. Esta es la de los Bradleys, típica. La que salió dos mil millones de veces. Esta es una de las que le dio un Quazcoptero, efectivamente. Mira, este no sé si se les podría haber pasado, ¿no? También es verdad que habría que ver el fin de este vídeo. Si lo destruyo o no, porque parece que va a golpear ahí en la cuña. Bueno, igual al final no, ¿no? Luego mete esto, que son los leopards de recuperación destruidos. Que esos también figuran, pero lógicamente no como tanques, porque no son tanques. Aquí estos dos, que ni están destruidos ni nada. Se están moviendo en el convoy, que luego atacó la artillería. Aquí sí vemos que parece que va a impactarle. Aquí vemos este que perdió la oruga. Aquí, pues, tú me dirás si se ve algo. Porque eso es el radar de un camoff que con esos radares tú no identificas prácticamente al blanco. Aquí vemos a uno, aparentemente dañado, pero que no sé si es uno de los otros. A ver. O sea, te computa 29 y ahí hay un leopard. Pues si hay un leopard, está bien, pero... Aquí tenemos este otro. Este que ya lo habíamos visto. Este que es otro de los primeros. Este es el mismo que el de antes en el bosque. Vamos, se pueden incluso ver que los cráteres están en el mismo sitio que uno que han puesto antes. Os lo puedo poner. Este creo que es. No, este no era. Es que tendría que ir ahora. Este. Este supuesto leopard, que podría ser, es el de ese bombardeo. Porque fijaros ahí en el cruce de caminos. Este es... No, este no, este no. Este no. Este era este. Ese es el de este cruce de caminos. Creo. Bueno, tendría que verlo un poco mejor. Igual no es el mismo cruce. Me da la sensación por... Bueno, a ver la vegetación. Igual son imágenes. A ver. Pues estoy aburriendo, ¿eh? A ver dónde estaba el otro. Bueno, en fin. Bueno, aquí vemos este, que ese es el que estaba en el camino, que hemos visto antes. No sé, te ponen ahí un montón de imágenes y no han demostrado mucho. O sea, podría haber uno o dos, igual que dudáramos, pero uno o dos de cuántos hay total. O sea, pasar de 15 a 17, ¿qué porcentaje sería más o menos? Sería un 10% de desviación, que no es muchísimo. O sea, que... Bueno, a lo que voy es a que tú te podrá parecer mejor o peor, pero Oryx está bastante bien. Y es lo más preciso que tenemos. Así que, bueno, tú te lo puedes creer o no, pero no tengo motivos. Es decir, sí ha sido bastante preciso a lo largo de la guerra. Y, bueno, pues tienes la fuente, tienes un dato y tienes algo a lo que agarrarte como mínimo. Porque sabes que lo que figura ahí está destruido. Puede haber más, pero sabes que lo que está ahí está destruido, capturado o algo le ha pasado a ese material clave, ¿no? Dice, por cierto, alguien ha donado, ¿no? Supongo. Lo Tuzano dice, el sesgo de Oryx es menor que el sesgo de algunos que van independientes. Sí, sí, indudablemente. Los datos de Oryx hay que cogerlos con pinzas, como todos. Pero ese dato, al margen de que sea muy preciso o no tal, hay que tenerlo en cuenta. Porque ya te va diciendo el desgaste que hay. Muchas gracias a Melkor G18 por esa suscripción. Goida, para ti. ¡Goida! 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 Claro, se publica igual más material ucraniano. Luego, pues, están más interesados igual en buscar un material ruso perdido en Ucrania que a la inversa. Entonces, se meten igual en foros rusos para encontrarlo. Claro, en un foro ruso igual no encuentras material ucraniano. El misil, pues, efectivamente. Esa es un poquito la idea. O sea, que... Por eso yo lo tomo en serio. Porque es que lo tienes foto por foto. Y yo, además, no es que haya trabajado profesionalmente con Yacouf. Pero sí que hablé con él cuando hablábamos en la guerra de Siria. Yo le pedía cosas y le ayudé yo mismo. O sea, yo en algún momento ayudé a Oryx cuando estaba con lo de Siria. Bueno, a Oryx no, perdón. A Yacouf. Yacouf es el que lleva ahora a Oryx porque el propio Oryx, digamos, que lo deja, ¿no? Y Yacouf es el que durante el bruso de la guerra de Ucrania ha hecho este trabajo. Pero antes de la guerra de Ucrania sin estar en Oryx, Yacouf, por su propia cuenta, monitorizó todo el material que se perdió, constantes redes sociales, en la guerra de Siria. Y nos dio las mejores estadísticas de uso de misiles antitanque, de uso de tal. Y yo recuerdo que yo llegué a colaborar con él. En algún momento sí que le pasé algunas cosas de material destruido. O sea, que sé cómo es el tío y sé que es serio. Al margen de que luego tenemos la carencia de que somos gente de redes sociales, que no tenemos la metodología de una unidad de inteligencia, que igual capturado, destruido, dañado es... Pero a mí me parece que está bastante bien, vamos. Lo de 3 a 1 de bajas del atacante solo aplica para guerras antiguas. Ya os he dicho que la lógica de eso es que el primero llega, el segundo rompe y el tercero sobrevive, ¿no? Entonces la idea es que ya con un 3 ya puedes maniobrar, ya puedes derrotar una posición. Pero hay muchísimas guerras modernas en las que no ha sucedido. Es una idea general, ¿no? Si yo voy a preparar una batalla... O sea, es como cuando dices, me voy de vacaciones y no sé si voy a estar, pues, 3 o 5 días al final. Pues me llevo el doble de ropa o el doble de tal, para más o menos. Entonces la idea sirve para planificar, para tener una idea de qué superioridad tengo que tener, ¿no? Pero claro, luego depende de muchos factores. No es lo mismo una guerra estancada que técnicamente es una contraofensiva, pero si el grueso de los combates consisten en intercambios de artillería, pues no es que haya un asalto terrestre donde un soldado se enfrenta con un soldado, sino que hay dos cañones a 20 kilómetros que dependen de drones, de observadores de artillería, de información de inteligencia satelital, de tal... Y eso es el 80% de la batalla. Y luego hay un 20% que es el asalto terrestre. Y ahí es donde se iguala mucho la cosa. Luego puede haber otros factores. ¿Cuáles? Pues que los ucranianos, por una cuestión demográfica, priorizan calidad sobre cantidad. Mientras que los rusos, por una cuestión estratégica, priorizan cantidad sobre calidad. Entonces, lógicamente, pues hay una menor calidad de las fuerzas rusas, ¿no? Además, si estás enfrentándote... También puede ser que simplemente se trate de fuerzas de movilizados que están en la primera línea, que por tanto son peores tropas, soportan más bajas, y las mejores fuerzas rusas, las que están en reserva atrás, pues están relativamente intactas, ¿no? O están sin tanto desgaste y aprovechando a tropas que sufren más bajas, pero que son más prescindibles. O sea, que puede haber muchos motivos. Si no os digo que os toméis esa cifra al pie de la letra, yo no me la tomaría al pie de la letra, yo la rebajaría. Pero si ahora mismo la tasa de bajas es de 1,6, pues ponte que la real sea 1,3 o 1,2, ¿vale? Pero, bueno, eso nos marca un poco cómo están las cosas, y creo que indica a las claras, porque para demostrarme, fijaos lo que os digo, para demostrarme que Oryx está equivocado, y no solo eso, sino que además los rusos le hacen más bajas a los ucranianos, tendrías que detectar, para que haya, por ejemplo, una tasa de bajas de 1,2 a favor de los rusos, tendrías que encontrar, ahora mismo, o sea, para que, si los rusos sabemos que han perdido 1.000, para que tuvieran 1,2 sobre Ucrania, tendrías que encontrar 600 vehículos destruidos ucranianos. Es decir, para decirme, mira, Oryx es una mierda, lo computa mal, tiene un sesgo, tengo, me he puesto a buscar, he encontrado 600 vehículos que no figuraban en su lista, que arrojan que Ucrania no ha perdido 600, sino 1.200 vehículos, los 600 computados por Oryx más otros 600 que él no ha computado. Porque Oryx ya ha computado 1.000 vehículos perdidos por Rusia, 1.000, ¿eh? Con foto y con enlace, todos. O sea, entonces, ¿tú crees que se pueden escapar 600 imágenes de vehículos ucranianos destruidos? Y...